En el capítulo de hoy investigamos las influencias fenicias y griegas en Andalucía. Conoceremos los yacimientos y restos más sublimes. Nos sumergiremos en las aguas del mar Enostrum y en las abiertas del Atlántico. Consultaremos los oráculos siguiendo los pasos de los personajes más importantes de la época. Sergio Fernández nos traerá la receta del programa. Hoy cocinaremos una caballa con langostinos, mejillones y una salsa de pimientos rojos. Os desvelaré algunos de los entresijos de la dieta greco-fenicia. Mientras recorremos esta odisea legendaria, que va desde la enigmática galip hasta la industria laptera. En Saboreando Cultura, fenicios y griegos en la costa andaluza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!